Hola, soy Raúl Benito y les presento Esquizoanálisis. Es una intervención espacial que está constituida por un conjunto de piezas bidimensionales que utilizan como medio expresivo el dibujo. La obra en sí es un cuerpo, o se presenta como un cuerpo fragmentado, que deviene y que es además una estructura rizomática que tiene como muchos caminos que se entrecortan, que se interrumpen, que se unen y que a partir de ese flujo va codificando y va estructurando la manera en la que se relacionan esos fragmentos para mostrarse como un todo. Ese todo es esa imagen cuerpo que es extensa, que todo el tiempo se está expandiendo y contrayendo y que es geografía, es hueso, carne, sangre, fluidos. Entonces los invito al recorrido virtual en la página de la Alianza Francesa. Gracias.